Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas, junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Tenemos la alegría de tener con nosotros hoy a Enrique Bram, abogado, historiador, y lo hemos invitado a conversar de este libro, Carlos Ibáñez del Campo, El camino al poder de un caudillo revolucionario. La verdad es que el profesor Bram es un académico con una vasta obra en historia del derecho, en derecho de propiedad, en la discusión sobre el régimen de gobierno, en una biografía sobre Adolf Hitler. Tiene una serie de otros trabajos muy interesantes, incluso sobre la familia Bram de Puerto Montt. Yo tuve la alegría de ser alumno suyo en la Universidad Católica y hoy está en la Universidad de los Andes. Muchas gracias, profesor Bram, por acompañarnos a Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo surgió este libro, profesor Bram, editado por el Centro de Estudios Bicentenarios, el 2019? Libro que incluye algunos trabajos sobre elecciones presidenciales, sobre la irrupción de Carlos Ibáñez. Tú explicas en el prólogo que algunos habían sido publicados en revistas. ¿Qué te motivó a estudiar a esta figura enigmática para algunos, Carlos Ibáñez del Campo? Primero hay que agradecer que se promocione algo más el libro. Pero me parece que es un libro particularmente actual por las circunstancias en que se vive. Es lo que se relata de una época especialmente compleja en la historia de Chile, con mucha revuelta, con mucho cambio, que marcó un nuevo comienzo en la historia nacional. Y eso tiene interesante. Ahora, la figura de Carlos Ibáñez interesaba porque es de los personajes centrales de la historia del siglo XX, sobre el cual no había escrito ninguna biografía. La verdad, hay trabajos de quienes fueron alguna vez colaboradores de él, muchos de ellos con los que se peleó, que después escribieron algún libro sobre él. Y después, algo de las historias generales, la más importante, la de Gonzalo Ibáñez, que le dedica un tomo, la dictadura de Ibáñez, y algo más en el que se refiere a los movimientos militares. Entonces, ahí ya había un incentivo. Y, por otro lado, ya tuvo acceso, aparte por lo menos de un archivo de la familia de don Osio Ibáñez, que estaba en manos de unas hijas de don Carlos Ibáñez, que había una gran cantidad de documentos originales que nadie conocía, que no se habían utilizado, y eso le daba también un sentido especial al libro. En la historia, uno puede destacarse haciendo preguntas interesantes al pasado, alguna genialidad que se le ocurra, pero lo mejor es que uno encuentre algunos documentos que otros no hayan visto, y eso a uno ya le da la suficiente originalidad al trabajo. Pero también hay una cosa que yo encuentro valiosa o original, que de repente uno ve algunos textos que dicen «Oye, Alessandri era un gran león, Ibáñez era como menos destacado o más opaco», por lo que se ve en este libro, Ibáñez era una figura muy relevante y nada de tonto como suelen sugerir algunos trabajos. No, naturalmente, fue una figura fundamental en ese periodo. Él no inició el movimiento militar, de la juventud militar, que tiene su momento cúlmina en el ruido de Saúl, de los primeros días de septiembre del año 1924, pero con poco a andar, y ahí se muestra ya su habilidad política, su manejo, su carisma, digamos, que lo hizo ganarse a la oficialidad, se puso a la cabeza de ese movimiento, y a partir de ahí impulsó una gran cantidad de cambios, quedando un poco en segundo plano a Arturo Alessandri. Arturo Alessandri había iniciado su gobierno al año 20, prometiendo una serie de grandes cambios que no había logrado concretar. Y los cambios que él había prometido se produjeron en realidad a partir de la intervención militar. La superioridad de Ibañez y los militares se ve, por ejemplo, en el hecho de, una vez que se aprueban una serie de leyes sociales, el 8 de septiembre de 1924, cuando creyó Arturo Alessandri, que con eso los militares volvían a los cuarteles. No volvieron a los cuarteles, y Alessandri renunció y se fue. Después son los militares los que le llaman a que vuelva a terminar su periodo presidencial y trabaje en la elaboración de la nueva constitución. Pero todo ese periodo, en los últimos meses del año 25, Ibañez, en el fondo, está en manos de los militares. Carlos Ibañez es su ministro de guerra. La constitución no se va a aprobar si no es con la intervención de los militares. E incluso Alessandri no logró terminar su periodo presidencial, porque forzado por Ibañez, renunció unos días antes de cumplir el periodo. Entonces, por todos esos factores y otros que se podrían señalar, fue claramente una figura decisiva. Y los cambios que dan inicio a una nueva época, en la historia nacional, que diría yo, se extienden hasta 1973, tienen la impronta de Ibañez, como ministro primero, y después en su gobierno hasta el año 31. Vamos a ver sobre eso, al hablar sobre su gobierno. Pero una cosa que me llama la atención, Ibañez encabeza el golpe de enero del 25 contra la Junta de Gobierno y lo nombran ministro de guerra. Y luego cuando vuelve Alessandri, lo mantiene como ministro de guerra y después cuando asume Emiliano Figueroa Larrín, sigue como ministro de guerra y luego ministro de interior. ¿Por qué no se pueden deshacer de Ibañez o no se quieren deshacer de Ibañez como ministro de guerra? O ya era un hombre indispensable en el proceso. No, porque lo que ya decía, a partir del año 24 el poder realmente estaba en manos de los militares. De hecho, por ejemplo, cuando Alessandri volvió y llegó a Chile en marzo del año 1925, de todos los sectores políticos, los civiles, digamos, los políticos civiles, recibieron esto con gran alegría, incluso los que eran opositores acérrimos de Alessandri, porque pensaban que con la vuelta de Alessandri volvían a dominar la política los civiles y los militares iban para la casa. Pero eso no ocurrió. Y pasó, la oposición a Alessandri reclamaba esto. Alessandri, por ejemplo, no volvió a llamar al Congreso. El Congreso había sido disuelto por la Junta. Pero Alessandri gobernó todo ese periodo sin Congreso Nacional, pese a que lo solicitaron algunos que volvieran a funcionar. Entonces, claro, Ibañez era la figura clave porque tenía el movimiento militar detrás. Si no, ahí las cosas no hubieran funcionado como funcionaban. Y la cosa realmente, digamos, llegó a su término cuando Ibañez pasó a ser ministro del Interior del gobierno de Emiliano Figueroa y después fue elegido presidente de la República con la máxima mayoría que ha obtenido un candidato a presidente de la República en la historia nacional. ¿Tú compartes esta tesis de Mario Góngora de la era de los caudillos, en el sentido de que un caudillo civil y un caudillo militar entre 1920 y 1932? No, sí, en principio sí. O sea, claramente son figuras caudillescas que resaltan sobre todo porque en el periodo anterior del régimen parlamentario los gobernantes eran más bien, y los políticos, figuras opacas, que no tenían ese carisma, que no tenían esa llegada a las masas, eran parte de una oligarquía, de un sistema que necesitaban tener un arrastre popular, por decirlo de alguna manera. Eso lo cambia Ibañez. Y en parte Alessandri, perdón, Alessandri y en parte Ibañez. Ahora, lo curioso es que Ibañez tiene un carisma curioso, porque en principio es una persona fome, digámoslo así, una persona que tampoco tiene el don de la palabra, pero se imponía, parece, por su figura, por su autoridad, por el pasado que tenía, por esa formación de impronta alemana, por el hecho que había nacido... Todas las que estuvo en una guerra también, creo, de los pocos chilenos que... Estuvo en Centroamérica porque fue instructor del Ejército de El Salvador, participó en una guerra, fue héroe de guerra, todo eso le da un diste especial, y tenía un arrastre ese profesional de la Fuerza Armada y ese sentido profesional que adquirieron los militares con la formación alemana, que le hizo ser muy crítico, entonces, del sistema. Hay un carisma ahí que está influyendo y que además se relaciona muy directamente con el ambiente que se vivía en ese momento en el mundo, porque, claro, Ibañez no es una figura que se pueda considerar, ¿cierto?, desde una perspectiva puramente chilena. La década de los 20 es una época en que también en Europa existían caudillos muy importantes. Primo de Rivera en España, el general Primo de Rivera en España, Benito Mussolini en Italia, por señalar a dos de los más destacados. Entonces, eso es lo que estaba en el ambiente, por eso una solución autoritaria, caudillesca, no parecía algo descabellado en Chile. Perfecto. Y entre 1925 y 1927, cuando Ibañez, como tú bien dices, es figura fundamental, bajo Milano Figueroa Larraín, él se levanta como principal defensor del ejército ante los ataques de civiles también en el Congreso, va a defender en el Congreso. ¿No llega un momento en que esta convivencia o coexistencia o co-gobierno civil-militar ya no da para más? ¿Y eso es lo que lleva a Ibañez a tener que encabezar el gobierno finalmente el 27? No, naturalmente, porque lo que ocurre es que, claro, se promulgó la constitución del año 1925, que introducía un sistema presidencial, pero eso se hizo gracias a los militares, fue otro factor, o sea, con Alessandri, participando directamente en la Comisión de Reforma, pero detrás estaba el respaldo de los militares que querían el cambio e ir al presidencialismo. Pero claro, cuando se elige al primer presidente de la República, se elige a Emiliano Figueroa Larraín, por acuerdo de todos los partidos, y eso lo entendieron los sectores políticos tradicionales, en el sentido que se volvía lo mismo. Entonces, siguieron actuando después del año 1925, como si se siguiera en el régimen parlamentario, interpelaciones, votos de censura, se propuso por algunos aplazar la discusión de la ley de presupuestos, el mismo presidente cooperaba porque él llamaba a algún político importante para que la armara al ministerio, que era una práctica típica del parlamentarismo, y además, como tú señalabas, se atacaba de manera, eso es, a los militares, ¿cierto? ¿Para qué existía la escuela militar, qué entonces se debía suprimir, etcétera, etcétera? Entonces, Ibañez ahí sanó también su habilidad, porque, a diferencia, un elemento que hay que señalar es que, claro, la intervención militar del año 24 no fue como la de septiembre del 73. En septiembre del 73 intervinieron las fuerzas armadas jerárquicamente estructuradas. El año 24 fue la oficialidad joven, fue un movimiento más anárquico. Entonces, Ibañez no es que tuviera un puño y controlara así a las fuerzas armadas, la Marina no la controlaba de ninguna manera. Incluso en el Ejército, había quienes estaban en contra de él. Ibañez era la caballería, los de infantería, por eso no lo miraban bien. Y fue en este periodo en que, gracias a sus ataques a los militares, se fue consolidando el apoyo de todos los sectores del Ejército a su persona. Él era el caudillo que los defendía. Y en términos sociales, al parecer, también tenía un gran apoyo, porque independiente de que la elección del 27 no tuviera la competitividad o las libertades propias de una democracia normal, ¿el apoyo de Ibañez era real en la sociedad chilena o era en la limitada sociedad que participaba políticamente? De todas maneras, primero habría que decir que las elecciones del año 27 no fueron distintas a ninguna de las anteriores. Hay que pensar que hay una deformación aquí, porque yo creo que eso coopera el mismo título que le dio Gonzalo Vial a su libro. Me ha pasado verlo incluso en Estudiantes de Historia. Como le pone la dictadura de Ibañez, entonces la gente relaciona que hubo un rudo de Saules, que hubo una intervención militar, como que Carlos Ebañez hubiera sido un dictador que llegó al poder por la fuerza y se mantuvo por la fuerza. Pero eso no es real. Eso no es real. Fue ganando adherentes políticamente de todos los sectores políticos y sobre todo de los sectores medios de la sociedad. En el Partido Conservador, en el Partido Liberal, en el Partido Radical, había sectores que se fueron identificando con la figura de Ibañez, a medida que avanzaba. Hay volteretas muy claras de algunos personajes que eran opositores a Cérrimos de Ibañez y terminaron siendo sus principales apoyos, porque era parte de una tendencia mundial que quería mayor presencia del Estado, preocupación por los problemas sociales, un gobierno más autoritario. Entonces, esa elección, que tuvo más del 90% de los votos, refleja la realidad del momento dentro de las coordenadas de la época. No son como las elecciones de hoy, pero si era como las elecciones anteriores, la que eligió Alessandri, pues si no habría que legitimar también cuando fue elegido Arturo Alessandri, o los anteriores. Esa es la cuestión. Y ese es el sentido que destaca, por ejemplo, Alberto Edwards en la Fronda Aristocrática, cuando dice que Ibañez restaura el esencial hecho de autoridad, como lo había hecho Portales un siglo antes. Porque eso es lo que se había perdido en el parlamentarismo, por ejemplo. No, en parte sí, pero yo creo que es una cosa más moderna y distinta, que se relaciona más con los movimientos autoritarios que estaban de moda en ese momento en Europa y que fueron característicos de la Europa de los años 20 y de los años 30. Por eso yo creo que el fenómeno de Ibañez solo se entiende si uno lo mira en una perspectiva global de la historia universal, fundamentalmente europea, que es con la que la historia de Chile tiene mayor relación. Eso le daba un peso especial. Tú además de ese cambio, nombras otro cambio de paradigma relevante que lo insinuaste en una de las respuestas, que este mayor estatismo, o sea, el gobierno de Ibañez es un gobierno que desarrolla de mayor manera el aparato estatal y paraestatal y cambia, podríamos decir, el concepto de Estado y de economía. ¿Cómo se da eso en esos cuatro años que dura finalmente el gobierno de Ibañez? Es un elemento central, porque aquí no hubo solamente un cambio que tuviera que ver con que tuviera mayores poderes el presidente de la República, sino que cambió también la visión que había de la política. No solo se introdujo un presidencialismo de tipo caudillesco, digámoslo así, sino que también tomaron fuerza el intervencionismo económico del Estado y el proteccionismo, el intervencionismo económico del Estado que venía a reemplazar al liberalismo económico que había dominado en general durante el siglo XIX y comienzos del XX. Ahora se estimaba que el Estado debía jugar un papel central, hay una visión económica nacionalista, el nacionalismo es un slogan importante, entonces subir las barreras aduaneras, defender las industrias nacionales, todas esas ideas que marcan la historia de Chile de ahí en adelante, esto sería solo el comienzo. Y también, por otro lado, Ibañez venía a protestar contra ese liberalismo que parecía tenía abandonado a los sectores más débiles de la sociedad, entonces había que dictar leyes sociales para proteger a los obreros, para ir a ayuda de las clases medias, y eso debía hacerlo el Estado, son las políticas que impulsó, sobre todo Pablo Ramírez, que fue de los ministros más importantes, de Carlos Ibañez, en lo económico todavía hay que aprovechar muy bien el salitre, y ahí estuvo toda la política salitrera que desarrolló el gobierno de Carlos Ibañez. Entonces, en todo este periodo del 24-32 se impone un sistema nuevo en lo político, en lo económico y en lo social, que es el que en el fondo se va a seguir desarrollando en los años que siguen. Si uno piensa, entre los radicales, fue Ibañista Juan Antonio Río, Juan Antonio Río después fue ministro de la República Socialista en el año 32, y terminó siendo presidente de la República en el Partido Radical, entonces, claro, la continuidad es evidente, Juan Bautista Rossetti era también, fue Ibañista, trabajó con Pablo Ramírez en el Ministerio de Hacienda, durante la República Socialista, redactó el decreto ley 520 que creó el Comisariato General de Susistencia y Precios, y terminó siendo el juez ministro de los gobiernos radicales. Es clave en el debilitamiento del derecho propiedad que tú desarrollas en otro libro. José Bram, y queríamos hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen a Historia, Libro y Bandera. Si tú tuvieras que recomendar un libro de historia o de otra disciplina, pueden ser dos libros también, ¿qué les recomendaría a nuestros auditores, así como unas pistas para leer en cualquier época del año? Mira, un libro que puede ser un poco denso, pero que me parece particularmente interesante y actual, es el de François Fure, un titulado francés, que se llama El pasado de una ilusión, un ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, que muestra un poco esa sorpresa que causa el hecho de que el comunismo que ha causado tanto daño, millones y millones de muertos a lo largo de la historia, tiene ese atractivo que mantiene los ojos en Chile, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Y otro puede ser más chico y más muy entretenido, que es uno de Jochen Fest, que es el principal biógrafo de Hitler, que escribió un libro que se llama Yo no, que muestra un poco lo que fue su evolución, era una familia católica que vivió bajo el nacionalsocialismo y muestra entonces desde adentro cómo operaba el sistema y la resistencia moral, que su padre, sobre todo, que era director de un colegio católico en Berlín. ¿Cómo se enfrentó, cierto?, al nacionalsocialismo en esos años. Son dos buenos libros. Dos buenos libros y dos libros de lo que se llamaría Historia Universal, disciplina que también ha cultivado el profesor Graham, a quien agradecemos esta conversación en Historia, Libros y Bandera y por supuesto esperamos tenerte más adelante porque sabemos que se viene un interesante libro sobre los judíos que vinieron a Chile en los años precisamente de Hitler. Así es. Muchas gracias por sobrarme. Por nada, un gusto por la invitación, agradecido. Nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.